A ti es, muchas gracias compañeros, en estos momentos me acompaña la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, y es que el Foro Nacional de Convergencia ha anunciado en las últimas horas o revelado que son alrededor de 100 triajes los que se encuentran cerrados en el país, esto por falta de transferencias y otras causas también. Hasta este momento, ¿cuántas son las alcaldías que sí han cumplido con subir su información a la plataforma que ha designado esta institución, comisionada? Bueno, las municipalidades en la medida que van ejecutando los fondos van actualizando el portal de transparencia. Ya tenemos municipalidades, por ejemplo, que no están publicando información porque no tienen, no les ha hecho transferencia a la Secretaría de Finanzas, porque no tienen recurso el Estado de Honduras o la Secretaría de Gobernación todavía no les ha autorizado que les hagan desembolso. Desconozco cuáles son los criterios para priorizar cómo van haciendo los desembolsos a las municipalidades, pero sí le puedo mencionar que las municipalidades en su mayoría, no le puedo dar un número puntual, pero en su mayoría han estado publicando su información. De hecho, las municipalidades son de las que más responsables han sido en este proceso de atención a la emergencia del COVID-19. Tanto con los recursos que les asignaron por el programa Honduras Solidaria como por Fuerza Honduras 1 y 2. Los alcaldes tienen un gran compromiso en asumir una responsabilidad de tener los centros de triaje cuando no es su especialización el tema sanitario. Para eso existe la Secretaría de Salud, sin embargo, en ara de que la atención esté de primera mano en sus municipios, es que ellos han asumido esta responsabilidad. Entonces, yo creo que aquí no debemos desatanizar a los alcaldes porque los centros de triaje están cerrados, porque hay varios elementos que pueden converger en que no hayan tenido, por ejemplo, transferencias. Uno, que no hayan ejecutado todos los fondos y hasta ahora los estén terminando y por eso no hayan terminado de recoger la información. Eso es uno. Número dos, que estén en proceso de subsanación ante la Secretaría de Gobernación. Recuerde que hay lineamientos establecidos por gobernación para poder liquidar los fondos. Y número tres, que el Estado de Honduras esté priorizando. ¿Qué les pago? ¿Los fondos para el programa de Fuerza Honduras o les pago las transferencias que les corresponde por ley? Ahora, hasta el momento, ¿cuántas son las alcaldías que ustedes se han observado que en los últimos días se les ha realizado una transferencia del total de las 298? Mire, la comunicación que nosotros mantenemos con la Secretaría de Gobernación es muy fluida y eso hay que alabarlo. La dirección de transparencia que Gobernación mantiene es muy buena y ellos nos informan cada vez que se aprueban fondos para los municipios. En las últimas semanas hemos recibido solamente dos correos donde se nos han notificado las transferencias que se le han hecho aproximadamente como a unas 20 municipalidades. 20 del total de 298. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque no a todas las municipalidades se les asigna fondos. Asumo que uno de los criterios debe de ser en asocio con la Secretaría de Salud en dónde está el mayor impacto de contagios. Finalizamos manifestando cuántas son las alcaldías que han sido sancionadas desde el Instituto de Acceso a la Información Pública por no subir oportunamente su información. Bueno, desde que empezamos en el primer informe que se presentó en el mes de mayo del 2020, fueron 221 instituciones entre alcaldías y instituciones de la administración central. En el segundo informe que presentamos bajó sustancialmente, quedamos en 81 instituciones incluyendo municipios. En el tercer informe fueron 111 municipalidades e instituciones de la administración central que fueron sancionadas. Vamos a presentar este informe sobre el impacto de ETA y OTA, que ya va más enfocado al tema de la reconstrucción. Muchas gracias, comisionada Ivonne Ardón, del Instituto de Acceso a la Información Pública. En cámaras de Luis Zelaya, les informó Nirvana Velásquez. Muy bien, gracias.